Primero, vamos a pesar de los pesares bien. Tenemos todo el plan para enfrentar situaciones críticas. ¿En qué consiste ese plan? Estamos trabajando de manera conjunta con todas las instituciones del sector salud. Por el prestigio de México en el extranjero, también tenemos cooperación de gobiernos de otros países para el abasto de equipos. No hay un país que hable mal de México o del gobierno de México. Hay solidaridad internacional con México. Tenemos las camas que se necesitan y vamos a tener más. Los ventiladores que se necesitan y vamos a tener más. El personal médico que se requiere especializado y vamos a tener más. Pero para dar un dato, claro, porque hubo una pregunta en ese sentido. Se preguntó sobre cuántos ventiladores, cuántas camas preparadas para terapia intensiva. Estamos ya en condiciones de tener sin problemas 8 mil camas. Y vamos a tener más. Tenemos hasta ayer solo 111 enfermos en terapia intensiva. Estoy hablando de 8 mil camas que se están preparando. Ya con esto creo que ayuda para que no nos dejemos apanicar. También como parte del plan. Estamos actuando en lo que es sector salud, pública, instituciones del gobierno, civiles. Tenemos el respaldo del plan marina y del plan DN3. Además de eso, tenemos ya contemplado un despliegue adicional. Por sí, es necesario. Pero insisto, lo principal es lo que está haciendo el pueblo. El apoyo que nos están dando, la cooperación, la solidaridad del pueblo, la fraternidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.